Sexta misión Librería Cervantes Y primeros pasos, ediciones Presentan Creadores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando un nuevo programa de Creadores Recordemos que es un programa en conjunto Entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones En el día de hoy tenemos los bloques de entrevista Como es de costumbre Primero vamos a hablar con Jacqueline Toro Ella es pintora Y luego tenemos la entrevista con Nano González Que es trovador Así que vamos a comenzar de inmediato Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien Háblame de los comienzos de tu pintura Los comienzos de la pintura Bueno, yo empecé con todo este cuento plástico Por los 90 Empecé como estudiasta Y pasé por muchos artistas de cada región como maestro Pero siempre tenía la curiosidad Y quería aprender mucho más Y mi última maestra fue la Begoña Vastarrachea Y ella me instó a seguir estudiando Y es por eso que postulé a la Escuela de Arte en Santiago Quedé allá y saqué mi mención pintura Ya con bastantes años Era la más joven de todos mis compañeros Pero era esa hambre de seguir aprendiendo y seguir perfeccionando Quiero que entregar algo bueno en realidad Antes de eso, ¿cómo fue lo que determinó que era la pintura lo tuyo? Súper accidental Muy accidental La típica que uno recurre a ciertos datos que dieron Que en cierta parte hacían clases de talleres de pintura Y así llegué a una profesora que se llamaba, todavía me acuerdo, Mónica Alonso Que fue alumna de Guayasamí Entonces a mí eso me atrajo mucho Y partí con ella, me inscribí, me acuerdo que era en Steku Me inscribí con ella y ahí fueron mis inicios Eran unos mamarrachos al principio Pero yo estaba feliz Y de ahí ya no he parado más Entonces estoy hablando como, claro, más o menos como de los 90 Bueno, dices que según tú eran unos mamarrachos Pero ¿cómo era esa sensación de que querías conocer más de... O sea, conocer más y a lo mejor perfeccionar tu mano ¿Qué fue lo que te hizo seguir? Porque al final ahora eres pintora y te dedicas a eso Entonces como yo le digo en el caso de otras personas Que descubren su vocación así también Y al principio ven que a lo mejor no le pegan mucho Y pueden llegar a hacer algo muy bueno Claro, mira yo creo que es constancia Y esa hambre de aprender y de experimentar Yo creo que la pintura tiene que ver mucho con experimentación Entonces yo me acuerdo que a mí no me llenaba mucho Hacer paisajes o reproducciones Quería algo más Y si hacía una reproducción de algún artista Lo hacía como a mi manera Entonces yo creo que ese a mí me fue Es como pavimentando el camino Hacia donde yo quería Casi inconscientemente Pero nunca quedaba conforme Siempre quedaba con esa hambre de más Y siempre a alguna reproducción le tiraba una pincelada Que era mía Que no era de la reproducción que estaba haciendo Y así, o sea, yo creo que curiosidad Mucha curiosidad y mucha paciencia Mucho trabajo constante Que eso es lo que yo enseño también Porque yo hago talleres Y eso es lo que le enseño a mis alumnos Mucha constancia y tranquilidad De repente se desesperan cuando no se puede conseguir Lo que uno tiene en la mente Entonces ellos tienen que trabajar Pero tranquilos y perseverar y todo eso Sí, ya ¿Qué propones en tu obra? Mira, yo hasta ahora Incluso hace poco estuvimos conversando con una amiga Con la Amanda González Cleber Que ella es licenciada en arte Y estuvimos conversando Cuál es la unión de nuestro trabajo Porque tenemos muchos cuerpos de obra Repartidos Y decíamos que a lo mejor Que yo le decía No, yo encuentro que yo estoy desordenada No encuentro como el punto El determinante El que une toda mi obra Desde el principio hasta lo que he hecho ahora Pero en realidad después de estudiar Y reflexionar Sí tiene un punto Que es, digamos Mi pintura es muy intimista Tiene que ver también con una crítica Una crítica hacia la sociedad O sea, yo encuentro que nosotros Los que, digamos, pintamos son flásticos No deberíamos solamente pintar como una cosa estética Sino también como un compromiso hacia la sociedad ¿Cachai? En el sentido de que Tú puedes ser testigo De tu época Y eso poder trasladarlo en la plástica Yo encuentro que eso Te hace el trabajo mucho más fuerte Más enriquecedor para uno también Entonces yo encuentro que para ahí va Mi obra yo creo que tiene que ver con eso Mucho Mucho tomar el concepto Por ejemplo Lo que hice en el 2006 Fue tomar el concepto de la convivencia Hombre-mujer Y todos los conflictos que genera esa convivencia Entonces resultaron como 20 cuadros de uno por uno Porque aparte yo soy como artista serial O sea, empiezo con uno y no termino Hasta que de repente digo Ya no quiero más Y ya tengo como 20 trabajos Listo Entonces Y la última propuesta Que es una intervención que hice Tiene que ver también con la crítica Hacia el consumismo Hacia ese hiper consumista que nació ahora O sea, el que va al mall Por nada Aunque no tenga dinero Hice una investigación de eso Porque mi trabajo también es muy investigativo Investigo mucho Me meto mucho en el tema Recolecto mucho material Entonces el resultado que se ve en la sala de exposición Es simplemente como un resultado final De todo un proceso muy largo Pero eso es más o menos el sentido de ver ¿Cómo definirías tu estilo? ¿O cómo lo describirías? A ver Yo creo en un principio bien neo-expresionista Ya, ¿y en castellano cómo se puede? Es un nuevo expresionismo ¿Cachai? Es como utilizar A ver El expresionismo Tú sabes que es el estilo Que tiene que ver mucho Con la sensación que te produce El pintar algo así rápido Tiene que ver mucho con el color Y todo eso Bueno, eso es lo que hacía yo Pero un poco más estilizado O sea, metiendo figuras humanas Un poco más estructuradas Eso podríamos decir Me acuerdo Pedro Sepúlvia Que me viene de pintor Conocido acá Él me dijo Vamos a traer pronto Bueno, él me dijo Yo creo que tu pintura Sería en el neo-expresionismo Ya Y ahí quedó Y ahí quedé Y ahora yo creo que ahora Bueno, aparte que es bien figurativa Siempre hay una figura humana Metida ahí No puedo desprenderme de eso Porque es lo que me rodea Es mi entorno Yo creo que es más No sé Es expresionista Es Yo creo que el cómulo de mucho No sé cómo encasillarlo En realidad En lo que estoy ahora Porque incluso ahora Lo último es una intervención ¿Cachai? Con objetos y todo eso Entonces Puede ser arte objetual Ya Yo creo que eso Al menos lo último que he hecho Vas incorporando elementos Sin importar Digamos Que tenga que ver Con tal estilo Sino simplemente Carteja conforme En el resultado final De lo que propones Exacto Exactamente Es lo que yo quiero lograr Qué es lo que quiero traspasar Hacia el que va a ver ese trabajo Eso es más Sí Así que lo último Como te digo Es arte objetual Netamente Perteneces al colectivo ARMA Si me puedes contar Un poco de esta agrupación Bueno El colectivo ARMA Venimos funcionando Ya del año pasado Ya estuvimos de cumpleaños Cumplimos un año Aunque ahora estamos Como reestructurando Lo que ya teníamos El colectivo Nació Con las mesas artísticas Que se crearon En el Consejo de la Cultura Eso tiene que ver La sigla Y yo fui invitada A ese colectivo Porque yo no estaba En ninguna de las mesas Artísticas Del Consejo de la Cultura Es un colectivo Que quiere hacer escena Quiere mover la escena local Quiere producir trabajo Quiere producir un movimiento Algo que un poco Saque del letardo Artístico a Rancagua O sea Que ya los de Santiago No solamente se vayan directo A Talca O a Concepción Sino que también Todo lo que pase por Santiago En cuanto a Cultura Pase también por acá a Rancagua Que nos tomen en cuenta Como Muchos venimos de estudiar En Santiago Nos dimos cuenta Que al menos En mi escuela Hay profesores Que jamás han pisado Profesores de arte Que jamás han pisado La región Entonces Queremos formar Queremos tomar Esos contactos Hacer ese movimiento Y En eso estamos trabajando En una agrupación Que tiene Tanto grupos de teatro Que son las luciérnagas Bien conocidas Las chiquillas La Geraldine Moncada La Cristina Musato Están los plásticos Están los fotógrafos Entonces Hay toda una gama Hay una licenciada En literatura también Entonces Y de todos los rubros Todos son profesionales en sí Entonces Es un trabajo serio Es un trabajo Bastante importante Que se quiere lograr Y que ya se logró Ya con el Con el La exposición De Mis piernas Más allá de lo erótico Que es una Invitamos a otros artistas También a participar De ese proyecto Que estuvo Súper buena acogida Hizo una itinerancia Por la región Entonces Estamos en eso Trabajando Incluso ahora Con un nuevo proyecto También Ya Bueno Mientras estamos hablando Se están mostrando Algunas imágenes De tu obra Algunas pinturas Si alguien Quiere adquirir Alguna de esas obras O también Poder participar En tus talleres No sé si nos puedes Dar un contacto Un teléfono Claro Bueno Es mi correo Es el Jacqueline Toromedina Arroa Gmail.com Se escribe Hackeline Con CQ Claro Hackeline Y si Un número de celular Que te lo puedo dejar a ti Para Lo puedes decir también Porque la verdad es que No te lo sabes de memoria Ya va a aparecer en todo caso Junto con el mail Ahora mismo Yo igual Estoy siempre Los miércoles En caso de que alguien quiera Taller Los miércoles estoy Haciendo talleres De arte y terapia En el hospital A los funcionarios Pero yo estoy ahí De cinco y media Siete y media Si alguien se interesa Porque igual El colectivo arma Nosotros teníamos Habíamos arrendado Un espacio En Rancagua Sur Y con el terremoto Quedamos también Somos uno de los miles De chilenos Que quedamos Y hay muchos artistas Mucho lugar Que antes servía Para hacer arte También Que ya no Está habilitado Y no está habilitado Así que Claro Así que quedamos Huérfanos De lugar Estamos buscando Donde hacer Porque ahí funcionábamos También con clases Y todo Trabajábamos Hay mucho Entonces Por ahora Mi contacto Estoy en Facebook También me pueden buscar Un Jacqueline Toro Medina Y Bueno El teléfono Y el correo Ya Perfecto Para terminar Un cortito Dime Que estás ahora Puntualmente en tu obra Pintando algo particular Bueno Yo aparte de pintar Comencé también a escribir Ah verdad Tú escribías Cuentos Mucho tiempo Sí Prosa Hace harto tiempo Recibió varios premios En prosa No siendo profesional Y bueno Ahora estoy en dramaturgia He asistido A unos talleres De dramaturgia Porque yo creo Que todo el proceso De escritura de prosa Era para terminar En esto Para escribir Libretos de teatro Ya Me gusta mucho La dramaturgia Ya se puso Una parte De una obra mía En el festival De dramaturgia Que hubo en octubre Del año pasado Fueron cinco obras Que se fueron montadas Y una fuera de la mía Ahora Estoy en ese proceso Como pintando Y escribiendo Y ahora Para el Paso un aviso Fajito El 13 de El jueves 13 de mayo Esa es tu cámara Es mi cámara El jueves 13 de mayo Hay una actividad En celebración Del día del teatro Se va a hacer un foro Y se va a hacer Un semimontaje De una obra mía Que se llama Asunto del mujerío Con el grupo de teatro Las Luciérnagas Aquí en La asociación De jubilados Y montepiadas De la región Que queda en Almazar Uno, dos, tres Entre Alcázar Y Mujica A las cinco de la tarde Quedan todos invitados Va a ser una invitación Una conversación Bien entretenida Con la gente Que sigue como Para un poco Explicar el proceso De escritura De un libreto Y basado en mi experiencia Así que quedan todos invitados Ya Perfecto Mejor todavía Ya pues ya Que te agradezco mucho Que hayas estado aquí Y desde luego Vamos a estar informando De las actividades Que vayas haciendo Listo Muchas gracias Por la invitación Nosotros vamos a comerciales Y seguimos en creadores Servantes La tradicional librería Ubicada en el corazón De Rancagua Los espera Con la calidad Y calidez De siempre Unidas a la amplia Gama de productos Que ofrecemos Ahora Tenemos un segundo piso Con el que podrán disfrutar De exquisitos sabores De exquisitos sabores Y aromas de café Junto al placer De la lectura De variados libros De autores nacionales Regionales E internacionales Servantes Librería Despierta tus sentidos Despierta tus sentidos Junto a la cultura La educación Y actividades sociales Dedicada a la selección De los mejores escritores Y al encuentro Con los mejores artistas De la región Estamos ubicados En Paseo Independencia 578 Fono 23 98 76 Mail Cervantes Punto café Arroba Gmail Punto com Rancagua Primeros pasos Ediciones Una editorial Situada en la ciudad De Rancagua Que se dedica Desde fines del 2001 A autoeditar Revistas y libros De escritores Emergentes Y de vasta trayectoria De la sexta región Y el resto del país Ediciones Desde 100 ejemplares Diversos formatos Difusión de la actividad literaria Y artística Primeros pasos ediciones Encuentrenos En primerospasosediciones Arroba gmail Punto com O llamando Al 08781 29 52 Bien, estamos de vuelta Ya en Creadores Incluso ya Incluso me cambié de puesto Porque tengo acá A Nano González Que nos va Un ratito más También Tocar uno de sus temas Pero vamos a empezar Pero vamos a empezar Nano Sabiendo Tratando de conocer Un poquito más De tu trayectoria De tu música ¿Cómo te inicia A hacer la música? Bueno, primero que todo Saludarte Muchas gracias Por invitarme A tu programa Creadores también Después de una Atlética Mañana Estamos bien ¿Cómo me inicia La música? Sí Bueno, siempre Esto es como Escasualidad A veces Yo pego una guitarra Por una navidad Y me la regalaron Después la dejé botar Un par de semanas Después supe que era Por los callos Que me dolían los dedos Entonces La dejé botar Y después la volví a tomar Y ahí ya no paré más Llevo veinte y tantos años Tocando Música Latinoamericana Y otras hierbas también Claro ¿Cómo llegas A tu estilo musical? Es un largo proceso Escuché mucha música De todo tipo Y todavía sigo Escuchando mucha música De todo tipo Hay gente que siempre me está Mostrando música nueva Sí yo Música española Música andina Estuve mucho tiempo Tocando 15 años Con un grupo de música Latinoamericana también Que se llama Antuguara Un saludo para ellos también Bueno y de todo Y ahora último Por ejemplo Música étnica De muchos lugares Africana Y todo De todo eso Raíces digamos Y bueno Con eso entonces Después se genera Como una mezcla En la juguera Sí Va saliendo Va saliendo Claro Va saliendo Va saliendo Hay Todas las influencias Van saliendo Siempre hay un poquito De uno Pero La influencia siempre Como súper fuerte Ahora Mucha gente te ve a ti Tú tocas en los pubs En varios eventos Y te ve como intérprete Pero tú tienes Tienes temas propios Hace mucho tiempo Hablame un poquito Sí mira Bueno Soy intérprete Porque en realidad Igual La cosa de la música Sobre todo La música original La música propia Es súper complicado De 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 vivir de eso Digamos Entonces uno siempre Igual yo Por lo menos yo He recurrido Al cover Digamos Por supuesto Igual un cover bien hecho Un cover No cualquier cover Tampoco ¿Cachai? Que Y bueno Por ahí se empieza Digamos Como para sobrevivir Y bueno Tengo temas propios Que hay unos que llevan Diez años Más o menos En carrera Hay uno Que voy a tocar ahora Que se llama El Flaco Por ejemplo Tiene por lo menos Diez años Lo hice hace como Diez años Digamos Ya Entre otros temas Que voy haciendo El recurso del tiempo Y voy poniéndole Las músicas Y eso siempre va Metamorfoseando Por decir algo Eso es una metamorfosis Por ejemplo Este tema Era un tema Súper festivo Y ahora Lo cambió Un poco La música Siempre he estado Cambiando Y ahora creo Que está como La música Definitiva Y la letra Definitiva También Ahora Tú cuando tocas En los pubs En el evento Y tocas cover ¿Tienes un repertorio Ya grande Ya mucho tiempo Ya tocando? Mucho repertorio Hay temas Que yo No sé ni las letras Pero por ejemplo Hay alguien que se las sabe De repente podemos hacerlo Y yo lo toco La primera vez que la toco Ahí en vivo En ese momento Y sale el tema Y hay muchos temas más Del repertorio latinoamericano Algunos españoles Por ahí salen De repente De un cuadro Y de repente Por ahí también Tocas de tus propios temas ¿Cómo ves la recepción De la gente? Mira bien Pero yo pienso que El tema nuevo El tema propio La gente no lo conoce mucho Bueno yo En un disco Que saqué hace un tiempo atrás Se llama Disco Cero Si vamos a hablar Después de esto Claro Hay un tema original Que se llama Entre sueños Ya Y yo me doy cuenta Que al estar en el disco Hay gente que lo canta Cuando yo Yo a veces lo toco Ahora Ahora Después que se ve el disco Yo creo que es súper importante Un apoyo con un disco Digamos Para hacer conocer el tema Digamos Hablemos entonces del disco Claro El Disco Cero Se llama ¿No? Disco Cero Y es como el Es como así Textual Es el disco De inicio Pero ni siquiera Es el uno Porque no es Un tema Absolutamente propio Estudio Es un disco De covers No se Para hacerle Algo de Chico Guarque Jorge Tricks No me acuerdo En este momento Que más Hay muchos temas Bossa Nova Por ahí George Gilbert Que se yo Se llama Disco Cero Básicamente Porque es un disco De cover Y sale un solo Tema mío El disco uno Va a ser mi primer disco Va a ser Contra original Es el concepto Del disco Que tengo ahora Y ahí eso ¿Cuándo vendría? Bueno Todavía no entramos Al estudio Pero Está empezándose a trabajar Así como Más seriamente De hecho Hay dos discos más Que tengo por ahí Que no han salido todavía Que son Discos instrumentales Son como una serie Del disco Cero 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 Una cosa así Claro Pero el disco uno Se va a grabar Luego Se va a empezar a grabar Pero esto Has tenido Obligadamente Que tomártelo Con calma Y te ha funcionado De todas maneras Así Sí Mira Lo que pasa es que Porque veo Que es un proceso Lento Y que tú Aceptas un poco Ese proceso También Claro Lo que pasa es que Hay gente que trabaja Mucho más rápido Hay gente que Trabaja mucho más lento Hay gente que No sé Pero nunca hace nada Pero ¿Tiene que ver con eso O con el hábito De la gente De poder Digamos Habituarse a cosas nuevas No Yo creo que Es Un poco Yo De trabajar Un poco más lento Yo pretendo Ahora hacer el disco Y lanzarme Con más Rapidez Digamos Una parte De mis temas Yo creo que Voy a poder incluir Algunos temas De algunos amigos Algunos poetas También Rancabuino Podríamos hablar También de eso Y De algunos amigos Músicos También Que son Muy buenos Compositores De letras Cosas como esas Sería Súper interesante Ya Perfecto ¿Qué proyectos Tienes en mente Ahora ya Pero así Como puntuales? Básicamente El disco 1 Ah ya El disco 1 Pero En la práctica Estás ya trabajando En Sí O sea Hay varios temas Que estoy trabajando Como te digo Los temas Siempre tienen Su metafósil A veces A diario Todo Depende Cuanto Cuanto tiempo Le dé A cada tema Yo trabajo todos los días Igual siempre Hay un cambio Alguna cosa Y más o menos En fecha Podemos hablar De alguna fecha Estimitiva ¿Se podría decir Que es este año? Estamos ¿Ah? Estamos A abril Casi mayo Es un poco De una fecha Mayo Sí Pudiera ser Yo diría Que como para Primero o marzo Primero o febrero Podría ser Claro Es posible este año Pero Yo lo veo más Más certero decir Que Primero o febrero Podría ser Esa calma Esa calma Que tú hablas Tiene que ver Con que te convenza A ti Y el trabajo Que estás haciendo Sí En realidad Sí Igual hay harta gente Que me dicen No Tienes que tocar Tus temas Y dale Con tus temas Pero hay temas Que no están listos Para mi gusto Por lo menos Como eso Y de hecho He mostrado Un par de temas Y he tocado Un par más Por ahí En el repertorio Que han pasado A veces desapercibidos Porque Como te digo No se conocen mucho Pero los temas Que yo he tocado Que estoy tocando Digamos Que son dos Que es el flaco Y el otro El que está En el disco cero Que se llama Entre sueños Esos temas Están como Bien maduros Yo creo Musicalmente Y que se Por eso En realidad Los toco ¿Cómo has visto Digamos Como contexto Rancagua Te funciona Funciona bien Con tu música Sí ¿Cómo lo ves tú? Es que igual Yo creo que va a ser Igual un poco distinto Porque yo Pongo un tema De estos Que es el flaco Por ejemplo Y Un tema No es mucho Digamos Igual es un tema Que gusta Y a la gente Le encanta Pero Tener un disco Completo Hacer el lanzamiento Y yo creo que Hacer un concierto Digamos De tu propia música Igual yo creo Que debe ser Más distinto Bastante más distinto Yo creo que Finalmente Igual Va a tener Buena aceptación Por lo menos Lo que he visto Además porque Ha estado tanteando Y la gente De a poquito También ha estado Familiarizando Más con tu Con tu voz Con tu estilo Claro Claro Ya Nos tienes preparado Un temita Como vienes diciendo El flaco Sí El escenario es tuyo Nano Ya Así que Ya un poquito Bueno reiterar El agradecimiento Por haber invitado A tu grupo Nano No puede Por supuesto Este es un tema Que va a estar En el próximo disco De Nano Bolsaris Así que aquí va Ahí va el flaco Nunca le falta La esperanza Y la guitarra Siempre al hombro Y una gran sonrisa Que va sintiendo Ahí va el flaco En movimiento Su corazón va resonando Los compases Hace mover algunos pies Los pasajeros Con voz de fuego Ahí va el flaco Para comprar La libertad En un papel Irse a volar Su corazón Pronto 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 Va a estallar Y no tendrás Nada Nada Que cantar En movimiento Su corazón Va resonando Los compases Hace mover algunos pies Los pasajeros Con voz de fuego Ahí va el flaco Para comprar La libertad Y en un papel Irse a volar Su corazón Pronto 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 Va a estallar Y no tendrás Nada Que cantar Muchas gracias Nano para terminar Si alguien quisiera Adquirir tu disco ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, mira Yo Toco todos los viernes En el bar Viejo Rancagua Ya No voy a ir a decirlo Pero En estado 607 En estado 607 Claro Todos los viernes Tipín Todos los viernes Con tarde Las 11 y media Un cuarto Para las 12 Es una cosa Medio flexible Entre las 11 y media Y las 12 Por ahí Y ahí la gente Puede adquirir Puede escucharte Y puede también Adquirir tu disco Por supuesto que sí Bueno El tema está de decir No está de más de decir Un amplio repertorio Si quieren bailar Si quieren cantar No sé Hay gente que Que va a disfrutar Más que básicamente Ya, perfecto Y ahí aprovecha De conocerte Está liberada además Ya Por ahora Y bueno Y además Si quieren el disco También está el Facebook Que es Nano González Está el correo electrónico Que es NanoMorrisonBuzz Arroba Hotmail Punto com Y celular No sé si le podrá dar Sí, claro El 89-5363-34 Y un teléfono fijo Es el 22-77-15 Eso Digamos Para que me puedan ubicar O no sé Sí, perfecto Claro Yo pues Nano Agradecer tu presencia En este lugar Que nos haya A ti Que nos haya Tocado uno de estos temas Y que Que te vaya bien Desde luego Vamos a informar Cuando tu disco Esté por ahí Ya, pues Genial Ya, pues Muchas gracias Que doy la mano Si, claro que sí Nosotros vamos a Comerciales Y seguimos en Creadores Servantes La tradicional librería Ubicada en el corazón De Rancagua Los espera Con la calidad Y calidez De siempre Unidas a la amplia Gama de productos Que ofrecemos Ahora Tenemos un segundo piso Con el que podrán disfrutar De exquisitos sabores Y aromas de café Junto al placer De la lectura De variados libros De autores nacionales Regionales E internacionales Servantes Librería Despierta tus sentidos Junto a la cultura La educación Y actividades sociales Dedicada a la selección De los mejores escritores Y al encuentro Con los mejores artistas De la región Estamos ubicados En Paseo Independencia 578 Fono 239876 Mail Cervantes.cafe Arroba Gmail Punto com Rancagua Primeros pasos ediciones Una editorial situada En la ciudad de Rancagua Que se dedica Desde fines del 2001 A autoeditar Revistas y libros De escritores emergentes Y de vasta trayectoria De la sexta región Y el resto del país Ediciones Desde 100 ejemplares Diversos formatos Difusión de la actividad literaria Y artística Primeros pasos ediciones Encuentenos En primerospasosediciones Arroba Gmail Punto com O llamando Al 08781 2952 Como ya es habitual En nuestro programa Les damos la bienvenida A esta sección De noticias en Creadores Donde la idea Es difundir Las actividades artístico-culturales Que se desarrollan En nuestra región Dentro de las actividades Efectuadas en los últimos días Queremos mencionar Que el día lunes 26 de abril En la Cineteca Nacional Del Centro Cultural Palacio de la Moneda Se presentó La band premier Responso por un inútil La vida de Oscar Castro Seis capítulos Tendrá esta serie Que se exhibirá En más de 10.000 colegios De todo Chile Y que aborda La vida del poeta En base a sus novelas Y relatos de su vida Pablo Fernández En el Viejo Rancagua El trovador argentino Pablo Fernández Luego de una gira Por algunas ciudades De Perú y Bolivia Hizo un alto En sus presentaciones En Chile Para cooperar En un acto solidario Con el histórico Restaurante El Viejo Rancagua El porteño Que se presentó El jueves 29 de abril Nos delictó Con su último disco Mestizaje La Tridú Y Stand Up Comedy El viernes 30 de abril La Tridú Más invitados Se presentaron A partir de las 23 horas En el pub Open House Ubicado en calle Millán 649 En las próximas Actividades artísticas Y culturales De la región Destacan las siguientes El municipio Rancaguino Nos invita a participar En el Comunal de Cueca Rancagua 2010 El sábado 8 de mayo Se realizará El Campeonato Comunal De Cueca Que busca escoger A la pareja Que nos representará En el próximo Centame Provincial El Campeonato Se efectuará En el gimnasio De la población Manzanal Y como es tradicional Será organizada Por el municipio local Que a través De la Oficina Del Folclor Prepara este evento Que como de costumbre Reunirá A los más destacados Exponentes De la danza Nacional Para participar Solo bastan Con tener 18 años Y acreditar Certificado Residencia En la ciudad La modalidad Será la misma De todos los torneos Oficiales Es decir La Cueca Guasa De 48 compases Inscripciones En la Oficina De Relaciones Públicas De la Municipalidad Ubicada en la Plaza De Lo Eres Mayores informaciones También en la página Web Rancagua.cl Ferma Cultura Y Yoga Para Niñas y Niños Ecología Y Espiritualidad Para los niños De hoy Los niños Podrán desarrollar A partir de esta Viviencia La comunicación Inter e intrapersonal La conciencia Medioambiental Una actitud Proactiva Hacia los nuevos Desafíos Conciencia corporal Y energética Así como Sus capacidades Cognitivas Lingüísticas Luego del taller Los niños Se pueden llevar Una mini Lumbricera Mini huerta Mini almácigos Canción escrita Agradecimiento A la Tierra Planificación De calendario De cosechas Recetas Y sugerencias Para utilizar Vegetales En sus mini huertas Técnicas respiratorias Para el centramiento Y decidir Taller Permacultura Y yoga Y yoga Para niños Y niñas De hoy Taller Sábado 8 Y domingo 9 De mayo Lugar Manuel Mont 1134 Detrás del paradero De buzo Rancagua Sur Mayores informaciones En el celular Esta obra Es para mayores De 14 años Juan Francisco Sánchez Rivera Destacado artista De nuestra región Licenciado en arte De la Pontificia Universidad Católica De Chile Mención pintura Nos invita a participar En sus talleres De arte 2010 Juan Francisco Nos presenta Una enseñanza Personalizada Abastada a las condiciones Particulares De cada persona A sus gustos E inclinaciones En la pintura O en el dibujo Cada uno Tiene su propia manera De expresar sus ideas Su creatividad Desarrollando Su personalidad artística Lugar de realización Y mayores informaciones En el segundo piso De la librería Cervantes Para deleitarse Con maravillosas narraciones Historias y cuentos El jueves 13 de mayo Magda Carmen Y Roberto Del grupo Artelecto Presentarán De amor Y otras hierbas Lugar Segundo piso De la librería Cervantes Desde las 19 horas Entrada Liberada Finalmente Y como lo hemos mencionado En todos nuestros programas Queremos que las noticias En creadores Sea un espacio De difusión De las iniciativas Artístico-culturales Desarrolladas en la región Por lo que invitamos A todos los artistas Gestores Las organizaciones Y colectivos culturales A enviarnos información Sobre sus iniciativas A nuestro correo Programacreadores Arroba G-mail.com Nos encontramos La próxima semana Con más noticias Y panoramas regionales Bueno estamos terminando Un programa más De creadores Y como de costumbre Vamos a presentar Un libro Editado por Primeros Pasos Ediciones Y otro libro Que ustedes puedan encontrar Aquí en la librería Cervantes Yo voy a presentar El libro Yo, Mujer De Misai Soyor Ella es una escritora De aquí de Rancagua Y en este libro Particularmente habla De la mujer Y su importancia En la sociedad Así que para que Quienes se interesen Puedan adquirirlo Decir también que Como de costumbre Primeros Pasos Ediciones Está siempre Publicando libros Quienes quieran Contizar con nosotros Y editar sus libros Háganlo Escribiendo a PrimerosPasoEdiciones Arroba G-mail.com Tomi ¿Qué tenemos Para esta semana? Pabito Yo en esta oportunidad Quiero presentarles Este libro Que es El ferrocarril De Valparaíso A Santiago Quiero comentarles Que es un libro Que tiene mucha Fotografía En Sepia Donde aparecen Los ferrocarriles Y las estaciones Ese ferrocarril Empezó a Construirse En 1852 Y terminó De construirse En 1863 Es el día 14 de septiembre De ese año Se juntaron Los dos ferrocarriles Que venían Uno de Santiago Y otro Desde Valparaíso Se juntaron En la estación Gaiyai En 1863 Entonces como siempre Los invito A la librería Vengan a tomarse Un café Vengan a ver Todas las actividades Que tenemos Vengan a leer Disfruten De la lectura Y por supuesto Sigan sintonizando Creadores Todos los lunes A las 8.30 Nos vemos La próxima semana Sexta visión Librería Cervantes Y primeros pasos Ediciones Presentaron Creadores 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 Gracias.